El Alcázar de Segovia, declarado monumento histórico artístico en 1931, es una de las construcciones más bellas de la ciudad de Segovia. Con su forma de proa de barco, el Alcázar se asienta sobre una colina situada entre los ríos Clamores y Eresma, y frente a él se encuentra la Sierra de Guadarrama, con su inconfundible perfil de montaña al que todos conocen como la Mujer Muerta. Se accede al Alcázar salvando el foso de 26 metros de altura a través de un puente de piedra que se sustituirá al antiguo puente levadizo de madera. En el fondo de la cárcava se aprecian algunos sillares a medio labrar que extraían para la construcción de la misma fortaleza. En esta sala se aprecia una pareja de tronos, regalo de Alfonso XII. Bajó un dosel con el emblema y divisa de los reyes católicos, tanto como bien. Sala de la Galera. Las mujeres también han tenido un importante papel en la historia del Alcázar, desde la realeza con su icónica reina Isabel hasta sus lugareños. Los segovianos cada 5 de febrero, día de Santágueda, rememoran con alegría una hazaña llevada a cabo por mujeres en su fiesta de la Sagera. Sala de los Reyes. La epopeya narra que las zamarriegas se vistieron con sus mejores galas y entraron en la fortaleza formando una rueda de baile. Los guardias abandonaron sus puertos para unirse a la fiesta, momento que los tercios segovianos aprovecharon para tomar el castillo. A finales del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, Francisco de Mora reformó el patrio de Armas y sería el encargado de colocar los chapiteles y tejados de pizarra. La sala del cordón, cuyo nombre se debe al cordón franciscano que Alfonso X mandó colocar como penitencia ante su blasfemia en la que afirmaba. Si yo me hubiese consultado sobre el sistema del universo, le habría dado unas cuantas leyes. Sala de la capilla. Sala de armas. Sala de armas. Museo de la artillería. Luis Prus, a quien se debe el descubrimiento del aire y las proporciones definidas, consideraba la Casa de la Química como uno de los mejores laboratorios de Europa. La Torre de Juan II, empleada en su día como prisión de Estado, nos brinda una panorámica espectacular de la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia. La Torre de Juan II, empleada en su día como la ciudad de Socovia.